Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por lo último del futuro de Memphis Depay. En la rampa de salida del FC Barcelona, para liberar espacio su parcela ofensiva, Memphis Depay comienza a ver con buenos ojos un cambio de aires. De hecho, Mundo Deportivo señala que el ariete está impulsando su adiós del Camp Nou durante este verano y parece que desea resolver su futuro lo más pronto posible. En ese sentido, ya se ha valorado la opción de la Juventus de Turín para el ex del PSV Eidoven, Manchester United y Olympique de Lyon. A buen seguro, una oportunidad de oro para el neerlandés en la Serie A. La citada fuente asegura que Memphis quiere encontrar destino antes del inicio de la Liga, aunque dispone de otros admiradores. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Fabrizio Romano, periodista, que es una auténtica eminencia en lo que se refiere al mercado de fichajes y como detalla que los agentes de Memphis Depay y los abogados de Barcelona están buscando una salida para que quede libre y no por una cantidad de 20 millones de euros, que es la que se había hablado últimamente, que pediría al Barcelona. Vamos a hablar ahora de uno que podría llegar al Barcelona, este mismo mercado de fichajes del portugués Bernardo Silva. El FC Barcelona sigue siendo protagonista de un mercado de fichajes soñado para todo el mundo culé. Necesitados de refuerzos tras culminar el pasado curso sin levantar ni un solo trofeo desde los despachos del Camp Nou, hicieron hasta lo imposible por concretar la llegada de nombres de peso a la ciudad condal y cumplieron exitosamente su objetivo. Levandowski, Koundé, Rafinha, Christensen, Kessier y Pablo Torre son las flamantes incorporaciones azulgranas, pero estos no pretenden detenerse. Cuantos más fichajes hayan mejor, manifestó Xavi Hernández al finalizar la gira americana de la escuadra catalana. Es por eso que en las oficinas barcelonistas trabajan incesantemente en conseguir las contrataciones de Marcos Alonso y César Apilicueta para reforzar los laterales del equipo. Según Sport, ambas operaciones parecen estar encarriladas y solo faltaría que el Chelsea concrete la llegada de sus reemplazos para cerrar sus salidas. Así pues, con el fichaje de Cucurela al caer, Alonso podría ser culé en las próximas horas. Por su parte, Aspi tendrá que esperar un poco más, aunque en Londres ya han puesto la mira en Dumfries y Kyle Walker-Peters para cubrir su baja. Sin embargo, el fichaje más deseado por el Barça y el de su entrenador es el de Bernardo Silva. El portugués es la pieza que pretende Hernández para completar su proyecto y ser favoritos en todas las competiciones durante la siguiente temporada. No obstante, la operación del 20 es sumamente complicada ya que el Manchester City no quiere desprenderse de uno de los futbolistas más importantes para la pez guardiola, por lo que su culebrón podría extenderse hasta finales de agosto. A pesar de esto, desde el Can Barça están tranquilos y no tienen prisa alguna. La entidad catalana sabe que Bernardo sueña convertir de blaugrana y no será mayor problema llegar a un acuerdo con él. De hecho, Xavi ya habría mantenido varias charlas con el futbolista para expresarle la importancia que tendría en su proyecto y así terminar de convencerlo y llevarlo a sus filas. Por lo que ambas partes harán todo lo posible por cruzar sus caminos durante este verano. Por tanto, Bernardo Silva y el Barcelona, que quieren unir sus caminos. Este mercado de fichajes...